Muy buenas a todos, soy Rusit y hoy os traigo el capítulo número 1 de Final Fantasy XV o Final Fantasy XV No hombre, XV no, Final Fantasy XV Y bueno, antes de empezar, estoy jugando en Play 4 Y antes de empezar he advertiros a todos, porque esto lo estoy subiendo un día antes del lanzamiento del videojuego Y he advertido a todos los que los compréis en Playstation 4 Que vais a tener una larga espera hasta que podáis jugarlo Es decir, vosotros lo compraréis, si lo podéis conseguir hoy Lo conseguiréis hoy Y hasta dentro de unas 3 horitas, más o menos, no podréis jugar Primero, porque la descarga en Playstation 4 son nefastas Tarda un montón Tiene un parche de Daiwan de 7 GB Que me ha tardado con 300 MB Con 300 MB, que me va perfecto Me ha tardado unas 2 horas en bajar Luego, después de eso, más los 20 minutos que se tira instalando desde el Blu-ray Una vez te metes dentro del juego, te quedas en esta pantalla que veis Y sale una actualización arriba Que te dice, te quedan 35... No, te quedan 40 minutos para que se instale Entonces, pues eso Que tengáis paciencia Porque es totalmente vergonzoso estas cosas que pasan Y fuera ya del tema, vamos a ir al juego Tengo muchas esperanzas puestas en él Así que vamos allá Subtítulos en castellano Le he puesto las voces en japonés ¿En qué nivel de dificultad quieres jugar? Estándar ¿Quieres ver una guía sobre las nociones básicas De la historia del combate antes de comenzar? Pues... Sí, venga, vamos a hacer el tutorial Para tenerlo todo... O sea, tener... Tener un poquito... Un poquito todo... Bien... Para saber cómo se utiliza Vale, esto aparecía En la demo de... Uy, me llaman al móvil A ver qué nos comentan Hola Noctis Ya me voy a dar de conocer Vale Oye, cómo se pasan las... Las estas Muy bien Venga, escéame cosas Escéame cosas pero no me sé... Clases de historia Clases de combate Pues... Vamos a las clases de combate Y luego las de historia El primer capítulo va a ser un pelín así De introducción Empecemos Es un poquitín... Vale, fijar Vale, ya le he fijado Vamos, que viene Muy bien hecho Venga, venga Vamos Dame caña Uy, va Qué hostia me ha dado Vamos Ole Venga, venga Vamos, vamos, vamos Ole Ya está Ahora es nuestro turno Vale En el cuadrado Y ole O sea, dejándolo apretado Ya le está... Le está dando ahí a saco Vale, bloqueo Vale, bloqueo Vale, bloqueo ¿Qué pasa ahora? ¿Qué quieres? Que le reviente otra vez Muy bien, muy bien Que me hable el perro este por... Por el móvil Mola Muy bien Muy bien Bate real, vale Combina Vale, bien Vamos Que le he dado Ah, coño Hala, ya está Misión cumplida Nociones básicas De... Vale Ah, que va subiendo encima Mira que bien Bueno Vale Dan Lux Vamos a las clases de historia No quiero... No quiero... Eh... Daros el coñazo con el... Con el tutorial Pero vamos Clases de historia A ver De qué va la historia De este... Podréis obtener información Acerca del mundo Deos Y su historia Vale, no he visto el anime Avisame cuando quieras marcharte A ver El cuadro este... A ver qué pasa El poder de manejar La voluntad del core espectral El arsenal de armas Que blandieron Muy bien Pues perfecto A ver qué es esto Muy bien Muy... Muy educativo todo Esto supongo que será el mundo Muy bien Y vamos a ver el último A ver Que nos cuentan Bueno, por lo que he entendido Hay que tener cuidado Por las noches ¿No? Vale Mirar... Vale Vamos a hablar con este gato Con el este Y vamos Mira cómo saltamos A ver ¿Quieres salir? Sí Y nos vamos a ir ya A empezar la aventura ¿Vale? Y ya iré aprendiendo Los conceptos básicos Y vamos allá Muy bien Muy bien Gracias Peluchín Perdona que he sido un pelín malo Bueno Bueno, los tiempos de carga Se son un pelín extensos Se son un pelín extensos Que le pido 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 Sonido ¿Qué le pido ¡Soldo! ¡Gebi! ¡Gebi! ¡Soldo! ¡Me acatame! ¡Se acatame! ¡Sugo! ¡Sus thrives a matыar! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. ¡Suscríbete al canal! No, ¿no es lo que se ve? ¿Es más o menos que el Hammerhead? Es como el anterior... ¡Eso es muy cerca! ¡No! ¡Eso es bastante! ¡Ha! ¡Eso es el mundo de la página mundial! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! Y bueno, ya sabéis, ahora llegamos a la gasolinera Y vamos a ver qué nos cuentan Porque claro, en la demo japonesa Que esta demo no salió fuera de Japón Pues no pudimos saber nada porque estaba totalmente en japonés ¡Y toma ya! Pues Cindy estás bastante buena Noctis, noctis, noctis Le acaba de llamar parguelas Así Pues nada, esto es lo que me parece Me mola, el entorno este que le dejan O sea, un entorno así tipo Me mola Aquí con toda la gente Como con vida El escenario así Con bastante vida Vamos a hablar con Con esta mujer Se han dado un mapa El icono del mapa En el restaurante local Donde puedes recabar información Hablando con el encargado Pues nada, vamos a darnos una vuelta A ver, este Aquí venden armas Seguramente No A ver, los guiles son la moneda de uso común Completa batidas de caza y vende los objetos que encuentre Lo tengas al derrotar al enemigo Amigo Ay, mira, los iconos Qué guapos, tío De parecidos al Final Fantasy 6 Qué guapo, tío Qué guapo Final Fantasy 6 Final Fantasy 1 2 3 Sí Los iconos son muy parecidos ¿Quién me habla? Sí Nos hemos gastado Nos hemos gastado el dinero Pues nada, venga, vamos allá Vamos a hablar con Cindy A ver, vamos a hablar con Cindy Puedes regalar las precio Puedes prestar Puedes dedicar Que decida Le adcuz o los demás Eh Eh Cuidado ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? Nosotros Conodoros Pues sí, claro Vale Vale Los puntos de habilidad o PH se utilizan para desarrollar la secta de Notis Hacé habilidades en el menú principal Ahora vamos a ir a eso Vale, habilidades, menú principal El grupo puede aprender habilidades de gran utilidad durante el viaje Estas técnicas especiales se adquieren con puntos de habilidad Los PH se obtienen al subir de nivel Cumplir misiones Acciones tácticas o ganarse la simpatía de los compañeros Eligiendo la acción Muy bien Pues vale Pues vale Esto vale Reflejos precisos Reacción en cadena aumenta el daño Ejecutar una sucesión de golpes sin ser golpeado Tenemos un ataque con salto Da un nuevo brinco, ¿no? Esquiva guardia Precisa el ataque Me gusta este Sí Me ha molado ese Ya no tenemos PHs Bien Bien Ahora el bronce Vale Nos han dado una cosa que se llama aro de bronce Vale Seguir jugando Quiero entrar en las opciones Que no me acuerdo Aquí Equipo Vale Noctis Aquí en accesorios Nos ha dado aro de bronce Que nos da vida Empieza Vale Bueno, antes de empezar la misión Vamos a ir aquí A ver un poquito El A ver qué quiere A ver qué información podemos recabar De De todas estas historias A ver si podemos hablar con alguien por aquí Hola señor Gracias Comprar ¿Qué vendes? Poción Ultra poción Vale Todas estas mierdas Uh, jamón de A ver Oh, comida japonesa Leche de oveja Vale Parece que toda la Uh, no, 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 no No, 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 no No quiero comprar nada No quiero gastarme un duro en nada Examinar A ver Adiós a la corrección El concentrado protege su coche El rezador Adiós O sea que puedo estar mirando aquí Las movidas que hay A ver Aceite y jugón extra Tu Tu bestia ruja al máximo Venga Sí, sí, sí Bueno, pues nada Pues Eh Vale Vamos a preguntar Por aquí Vamos a Meternos aquí en la En el restaurante A preguntar A ver Información Bienvenidos A ver Información Bastida de cada A ver Información Mapa actualizado Sobre santuarios O sea Mapa actualizado No hay información Sobre aparcamientos No hay información Sobre poblaciones Dios Me estoy estresando Ya Vale Muy bien Y esto De batidas De caza A ver Cuando quieras Obtener una batida Habla con un encargado Una vez Hayas abatidas Las presas Comunica a ver Cualquier encargado Que se haga Me decida La digan Vale Pues vale Pues Pues Nada Vamos a ver Y puedo hacer Más batidas De caza Ah Vale Solo puedo Llevar una Vale Pues nada Vámonos Pues nada Vámonos Chicos Vale Por aquí Tenemos una batida De caza Vamos a ir Para acá Creo que había Un botón Para correr Sí Este A ver Que tal El combate Vamos a ocultar Indicador De energía Vale Ahí hay mucho Bicho Ahí hay mucho Bicho Ahí hay mucho No está la parte Super Vale 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 Ofensiva Ofensiva Ahí Ahí estamos Ataque en conjunto Ehhh Que me he pegado Me he pegado Cabrón Este A ver Iglis Pilo certero Me ha dado las armas Suyas Ya está Todavía tengo Tengo que calentar un poco Sí, sí, sí Hay que calentar un poquito Hay que Aprender un poco Del funcionamiento Del combate Pero bueno Por ahora No vamos mal Perforación Tempestad Estas son las habilidades Cuando se llena la barra Esa verde Le damos a A L1 Sí, L1 Sí Le damos a L1 Y nos deja elegir Entre estas tres habilidades Que supongo que con el tiempo Se pueden ir cambiando Aquí Cuatro colegas En medio de En medio del campo Se van de fiesta Se parte el culo Vamos a hablar con este Vale Batida completada Cuando aúlla el hambre Muy bien Vale Pues ya está Ya lo único que quiero es Irme A la misión principal Pues vámonos Vámonos a la misión principal Oye Y los chicos ¿Dónde están? Y esto de un pollo Aquí hay un pollo Este pollo ¿Qué es? Oh No me digas Ah El alquiler de Chocobo Se ha suspendido Qué bueno Vale Ahora tenemos que matar Escorpiones de estos feos Por lo que veo Voltereta Protege tres veces Usando la guardia Tres veces Tres veces Venga vamos Pero Tres veces Cojones Atacarme Ah tío Cabo en todo Eh Tampoco Tampoco Es una cosa Que se deba hacer Vale Con el círculo También se puede Sprintar Eso es molón Vale Aquí hay más Aquí hay más escorpiones Feos Y asquerosos Me voy a meter Contra Eh Vale Vale Ahí estamos Tampoco 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 Vamos aquí con el espadón de la vida Pues vamos al siguiente punto Bueno, sí, tenemos que ir aquí Aquí hay un montón de mierdas Ah, vale, podemos volver Así en... Bueno, vamos a por Por los nuevos bichejos A por más bichejos Allá que voy con la lanza Bueno, la lanza mola un huevo, eh ¿Has visto? Ostras, qué guapo, tío Me encanta Me encanta el tema del combate Me encanta, me mola Me mola porque Se intercambian entre ellos Hacen cosas combinadas Bueno Vale, pues ahora tenemos que seguir allí Y bueno Lo que vamos a hacer Es dejar aquí el capítulo número 1 De Final Fantasy XV Para Playstation 4 Así que si os ha gustado Darle a like, suscribiros Compartir favoritos Seguidme en Twitter Seguidme en la secundaria En Twitch, en Instagram Y nos vemos en el próximo Adiós